Es así, que el reino de mi saboná con mi Y es que el reino de mi voz es el Señor que te escucha en la audición Que no me ha dado cuenta De la vida, de la vida, de la vida Con esta desora, de la vida, de la vida De la vida, de la vida, de la vida Olvida el amor, de la vida Y la vida, de la vida, de la vida ¡Suscríbete al canal! Tu brazo se secundó y metemos las rocas en tu sabor Metemos tus cuerpos a lo que Dios se acuerde, no me olvidaré El amor es así, el amor es así por ti, esclavado en el fin Tu brazo se secundó y metemos las rocas en tu sabor El amor es así, 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 el amor es así El amor es así, 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 el amor es Gracias.